Buenos días jóvenes, alumnos, alumnas, buenos días, buenas noches, dependiendo de la hora que estés viendo este video Bueno, estamos prácticamente el día martes, ya, de la tercera semana de la cuarentena Y espero que todos estén bien, más que todo, ¿no? Recuerden que su salud es muy importante, así que deben seguir las indicaciones del gobierno No salgan de casa, ¿no? Ahora, antes de empezar la clase, me gustaría saber cómo está tu salud mental, ¿no? Recuerden que una cosa es estar sano, sentirse sano Y otra cosa es aquí, esta parte de aquí, ¿no? Cómo te comportas, conductas agresivas, te aíslas de repente, no quieres saber nada No, eso está mal, jóvenes, ¿no? Entonces, tienen que, más o menos, yo les aconsejaría que se den su tiempito Para que luego, en internet, más o menos, pongan, ¿qué es la salud mental? ¿No? Vean cuáles son los beneficios de saber qué es la salud mental Y cuáles son las consecuencias, ¿no? De no saber, ¿no? Esta es una enfermedad, por así decirlo, de la actualidad, ¿no? Que nos toca vivirla ¿Por qué se da la salud mental? ¿Ya? ¿Por qué nos perjudica cuando tenemos estrés? Estamos en la desesperación, desesperados, ¿no? Y si eso se acumula, se acumula Nos puede perjudicar nuestra forma de pensar, nuestra realidad, ¿no? Entonces, por eso es muy importante que siempre traten de ver esta parte Investigar qué es salud mental, cómo, digamos, tener una salud óptica mental Una buena salud mental, ¿no? Y qué hacer para no caer en depresión, ¿no? Entonces, recuerda que puedes hacer todo tipo de actividades, ¿ya? Trata de distraer la mente, más que todo, ¿no? Y, eh, digamos, también lo bueno de esta cuarentena es que nos acerca más a nuestras familias A conocernos un poquito más Recuerda que a veces, a veces, este, no conocemos bien a fondo A nuestros padres, nuestras madres, nuestros hermanos, ¿no? Por lo general siempre sabemos todo de nuestros amigos, compañeros, de trabajo, ¿no? Pero de la familia como que, este, un poquito lo distanciamos, ¿no? Esperemos que esta, este periodo de cuarentena Nos sirva para, eh, reencontrarnos con nuestras familias, ¿no? Y así, mejorar como sociedad, ¿no? De repente cuando termine esto, ya los lazos familiares van a ser más fuertes Y, eh, esto va a ser mejor, ¿no? Entonces, espero que estés a este otro video Y vamos allá Bueno chicos, eh, vamos a continuar con el tema de hoy día Hoy día nos toca hablar sobre el periodo lítico, ¿no? Eh, antes de hablar del, el, el, el periodo lítico Eh, es la primera parte Vamos a hablar sobre algunas cositas, ¿no? Tenemos aquí, eh, los antecedentes Eh, acá Los andes, ¿no? Eh, ¿cómo llega el Perú el hombre? El hombre, eh, recuerden que, eh, hay varios estados de evolución Pero el hombre llega en el estado de Homo Sapien ¿Qué quiere decir esto? Que el hombre, ya tenía, ya, eh, era vipero, era erguido Eh, manejaba los instrumentos de caza Ya, ya socializaba, ya tenía un conjunto de palabras para comunicarse Eh, y, eh, esto hizo que, eh, llegue a los andes, ¿no? Hemos visto las teorías de, eh, cómo llegó el, el hombre a América, ¿no? Entonces, nos dice, ¿en qué, en qué etapa vino en el Prehistoceno, ¿no? En el Prehistoceno, llega, eh En este momento, vamos a ver, no, no, espera Llega en la época del Prehistoceno, ¿no? Lo que nosotros conocemos como la era de hielo, ¿no? La era de hielo, ¿no? Pero, o sea, se estaba deshielando y, ¡pá! El hombre vino, ¿no? Eh, ahora nos dice que también, eh El hombre es un signo, va a vivir en los andes, en las cuevas, ¿ya? Porque va, va, va a buscar el refugio de los vientos Eh, el espacio todavía va a ser un poquito más complicado Espacio salvaje, ¿ya? Por eso va a ser inhabitable Por eso el hombre va a buscar, va a vivir en los andes, en las cuevas Ese va a ser el refugio principal, ¿no? Eh, con el tiempo, con el tiempo siempre va a jugar Eh, este va a domesticar plantas, ¿no? Va, va, va a desarrollar la horticultura Que es la agricultura primitiva Y la, eh, ganadería, ¿no? Eh, va a perfeccionar las armas, ¿no? Recuerden que, eh, este hombre ya es un homo sapien, ¿no? Y, prácticamente ya, ya, la capacidad craneal ya está casi al máximo, ¿no? Y eso va a hacer que, eh, tenga algunos conocimientos Eh, entonces, la cultura poco a poco se va a ir desarrollando, ¿no? Acá, en esta primera época Por eso se llama periodo elíptico Porque se va a usar exclusivamente la piedra Instrumentos de piedra Bandas, ya, ya, como ya lo dije Las bandas van a ser de, eh, 50 personas 50 personas ¿No? Ahora, eh, como ya dije ya, eh, anteriormente Acá se va a jugar la caza y la recolección En sus inicios, ¿ya? Porque luego va a surgir la pesca Entonces esta actividad, ¿no? Entonces espero que esta parte, en el cielo tranquila No te preocupes Ahora, vamos a continuar con la siguiente ejercicio Luego, dice Ya hemos visto como llegó el hombre Ahora, ¿cómo fue la forma de vida, no? El paisaje primero Vamos a ver lo que es el paisaje ¿Ya? Que, tú sabes que el paisaje Eh, o el terreno O el área Donde tú vives Influye mucho en las personas En las sociedades, ¿no? Un ejemplo sería Donde vives tú Que tienes agua Luzes agua Y las personas que viven en los cerros, ¿no? Que su forma de vida es diferente, ¿no? Las llanuras todavía eran frías Porque todavía, eh Estábamos, eh Heladas Había poca vegetación Ya que, eh El hielo había cubierto Prácticamente, eh Toda la costa Vientos helados La fauna era muy variada En sus inicios Había bisontes Rinocerontes Mamuc Antílopes Pero el cambio Va a cambiar Y estos animales De gran tamaño Van a, eh Perecer, ¿no? ¿Cómo van a estar Organizadas los hombres? ¿No? Como yo lo dije En el mapa anterior Va a ser una, eh Banda de 50 personas Se va a buscar un lugar Apropiado para vivir En este caso Las cuevas De los Andes Y El hombre Va a ser Por naturaleza Un depredador ¿No? Depredador Va a vivir de la fauna ¿No? Eh Dice ahí No tenían una presidencia fija Eso quiere decir Que estos hombres Eran nómades Nómades ¿No? Luego tenemos aquí Nos dice acá La casa era discriminada Se comía lo que sea Que esté vivo ¿No? Y fabricaba sus herramientas ¿No? El hacha Lanzas Puntas de lanza ¿No? Tenemos acá Eh Fabricar la ropa Ropa para Vivir Calzados También De los animales Y cobertizos ¿No? Para abrigarse ¿No? El camino Hacia el sur Recuerden que El hombre Eh Una vez que Está en los Andes Va a bajar A la costa ¿No? Se da Al Al terminar Depurar El norte ¿No? Teorías Por un corredor De hielo Montañoso O el estrecho De Beren ¿No? Son teorías Que nos manda Como el hombre Llega a los Andes Y realiza su vida ¿No? No te olvides Que puedes Pausar el video Para copiar el tema Luego tenemos aquí El espacio andino ¿Cómo era el espacio andino? Tenemos acá Eh En la Sierra ¿No? Espera un momento Esto Vamos a Para esto Para acá Vamos a Ya Tenemos la sierra La costa Y la selva ¿No? En esa época Entonces estamos viendo acá ¿No? En la selva No dejaron huella Debido a la humedad Prácticamente Todos los restos Encontrados Estaban muy deteriorados ¿No? Desaparecidos ¿No? Hay teorías Que Se ha probado La humedad De las lluvias Como yo lo dije anteriormente Que Impidieron la conservación De los restos El doctor Latar Es el encargado De Formular esta teoría Él nos dice Que el hombre En la selva Se va a encargar De la Casa y recolección ¿Ya? Huesos de madera Huesos y madera Fueron las herramientas ¿Ya? Entre las armas Va a tener la selva Tana Arcos y flechas ¿No? Supuestamente Esa es su teoría ¿No? No hay muchos restos Encontrados Digamos En perfecto estado ¿No? Eso Ha impedido ¿No? Que se siga estudiando ¿No? En el cambio De la selva A diferencia de la selva En la costa Los hombres Los hombres Se van a instalar En los valles Por si no No se acuerdan Los valles Se ubican Es Digamos Lugares fértiles Donde hay un río Y en sus heredores Y en sus heredores Hay lugares Prósperos De vegetación ¿No? Lo cual hace Que tanto los animales Y las plantas Florezcan con facilidad ¿No? Las lomas Fueron centro De caza ¿No? Por el agua Que estaba cerca De los ríos Y el pasto ¿No? Que abundaba ¿No? Dice El mar fue fuente De recurso Fabricaron Muchas puntas De flecha Y al suelo Para la caza Los cazadores Transmutaban Que es el que variaban Dice acá Y en el cambio De la sierra Ya dice Los hombres Se adaptaron A las alturas ¿No? Eh No pasaron hambre Acuérdate que En el homo El homo Sapien Ya dominaba El fuego Y enterraba Sus muertos O sea Tenían ya Conocimiento Ya ¿No? Abundante fauna Va a haber En la sierra ¿No? Eh Recolección De plantas Silbertes Se va a dar Todavía eran Nómades ¿Ya? Y Transmutaron ¿No? Entonces Esa es la diferencia Que tú puedes ver Eh En el periodo Lítico De Esta sociedad ¿No? Recuerda que me Puedes dejar Los comentarios En la parte Debajo ¿No? Ahora si Vamos a Vamos a La parte Seria ¿No? Aquí tenemos Eh El periodo Igual ¿No? No podemos Perearlo Mucho ¿No? Patricasa Ayacucho ¿No? El descubridor Richard Nathner ¿No? Y por qué Es importante Este Restos Líticos Más Antiguos ¿No? Más Antiguos Acá te dice Más Antiguos ¿No? Luego Otros Datos También Eh Se dedicaron A la casa ¿No? Pero su importancia Radica en los Restos Líticos Más Antiguos ¿No? En el caso De Paihan ¿Ya? Se va a ubicar En la libertad Descubridor Graude Chauchac Eh Y Su importancia Radica En los Restos Oseos ¿Ya? Restos Oseos Más Antiguos ¿No? Ahora A ver Aquí Quiero que Veas Esta Diferencia Para que No haya Problema Una cosa Es restos Líticos Más Antiguos Y otra Cosa Es restos Óseos Más Antiguos Cuando te hablo De restos Líticos Te hablo De instrumentos De piel ¿No? Y en el caso De restos Óseos De los Huesos ¿No? Otros Datos Importantes Elaboraron También Instrumentos Líticos Pero No Tienen La Antigüedad ¿No? Digamos Que Esto Que Está Acá ¿No? Instrumentos Líticos No Son Tan Antiguos Como Estos Restos Líticos No No Son ¿No? Por eso En eso Destaca ¿No? Y También Ya Eh Puntas De Paiján Esos Son Los Instrumentos En Campamentos Al Aire Libre También Se han Encontrado ¿No? En el Caso De Chivatero Tenemos La Ubicación Del Río Chillón Del Lima Estos Están Prácticamente Acá Edwalt Lannin Va Ser Su Discurridor Y Su Importancia Radica En El Primer Taller Lítico ¿No? Una Con De Estos Líticos Que Pueden Haber Encontrado Uno Y Otra Cosa Son Un Taller De Producción De Instrumentos ¿No? Esos Muy Diferentes Espero Que Me Hayas Entendido ¿No? Unos Cuantos Un Taller ¿No? Entre Otros Datos Tenemos Se Hallaron Hachas Y Puntas De Lanza Y Van A Desarrollar La Industria Lítica ¿No? Acá Me La L ¿No? La Industria Lítica ¿No? Van a Producir El Primer Taller ¿No? Luego Tenemos Acá El Ómetro Que Para ¿No? Que Voy a Calentar El Corizor Miojid Mujovic Importancia Importancia ¿No? Eh Primera Muestra De Religiosidad ¿No? Y También Dice Ahí Las Pinturas Ropestres Más Antiguas ¿No? Miento Que para Eso Más Avanzado ¿No? Entre Otros De Sus Datos Se Prática De La Casa Y En El Caso De La Oricocha Se Ubicó En Warnoco Descubridor Augusto Cardi Importancia Según Dos Restos Óseos Más Antiguos ¿No? Entre Otros Datos Importantes Tenemos Desarrollo Las Pinturas Ropestres Desarrollo De Pinturas Ropestres Y También Instrumentos Líticos ¿No? Cada Grupo Humano Va Desarrollando Sus También Hemos Visto Acá Cranios Deformes Alargados ¿No? Entre Otros ¿No? Entonces Imágenes Lo puedes Ver En Tu Libro ¿No? Hay Varios Entonces Vamos A Ver Un Pequillo Video ¿Ya? Para Vamos ¿Ya? Ya El periodo Lítico En el Perú El periodo Lítico O precerámico Andino Inicial Es la etapa Que se extiende Desde el Arrigo De los Primeros Pobladores A tierras Peruanas Hace Más De Veinte Mil Años Hasta El Año Siete Mil Antes De Cristo Aproximadamente Los Habitantes De Esta Época Eran Nómadas Cazadores Y Recolectores Solían Vivir En Pequeños Grupos En Refugios Temporales Tales Como Cuevas O Refugios Construidos Con Ramas Y Pieles Los Restos Arqueológicos Que datan Del Periodo Lítico En El Perú Son Paquacasa Ayacucho En Las Cuevas De Piquimachay Hayhuamachay Y Rosamachay A una Altura De Dos Mil Sete Cientos Cuarenta Metros Sobre El Nivel Del Mar Fue Descubierta Por El Arqueólogo Norte Americano Richard Magneige En 1969 Datan De Aproximadamente Del Año 20 Mil Antes De Cristo El Hallazgo Consistió En Instrumentos Líticos Como Raspadores Machacadores Y Buriles De Piedra Muy Toscos Hechos A Percusión Junto A Restos Óseos De Animales Gigantes Como Megaterreos Tigres Dientes De Sable Y Mastodontes Chivateros Lima Descubierta Por El Arqueólogo Norte Americano Edward Lannin En 1963 En Las Cercanías De La Desembocadura Del Río Chillón Los Vestigios Humanos Encontrados Tenían Una Antigüedad De Aproximadamente 12 Mil Años Pai Han La Libertad El Arqueólogo Rafael Larco Hoy Le Descubrió Los Primeros Vestigios En La Pampa De Los Fósiles Consistentes En Puntas Líticas Dio A Conocer Su Trabajo En Año 1948 En 1975 El Arqueólogo Francés Claude Chauchat Descubrió En La Pampa De Los Fósiles Restos Óseos De Un Adolescente De Unos 12 A 13 A Años Y De Una Mujer De Unos 25 Años Enterrados Sobre Una Capa De Ceniza Estos Restos Datan De Hace Unos 10 Mil Años Guitarrero Ancash Fue Descubierto Por El Callejón De Guailas Dos Kilómetros Al Norte Del Poblado De Shuklui Los Restos Más Antiguos Datan Del Año 11 Mil Antes De Cristo Los Hallazgos Consisten En Artefactos Toscos De Piedra Fragmentos Óseos Humanos Y Huesos De La Fauna Local Toquepala Moquegua Estos Restos Fueron Encontrados En 1960 Por Miomir Bojovich Y Emilio González En Una Antigüedad De 9500 Años En Este Yacimiento El Arqueólogo Jorge Muelle Estudió Pinturas Rupestres Realizadas En Colores Rojo Blanco Amarillo Negro Que Representan La Cacería De Guanacos En Ella Los Hombres Aparecen Desnudos Enmascarados Y Armados Con Garrotes La Uricocha Guanuco Es El Primer Hallazgo De Restos Humanos Directos Descubiertos Por El Ingeniero Augusto Cardich Quien Entre 1958 Y 1959 Halló Los Primeros Restos Humanos De Este Período Los Restos Tenían Una Antigüedad De 9525 Años En Estas Cuevas Ubicadas A Más De 4.000 Metros Del Nivel Del Mar En La Provincia De 2 De Mayo En Huánuco Se Encontraron 11 Esqueletos Humanos Junto A Cenizas Restos De Alimentos Utensilios De Estos Esqueletos Llevaba Acuares Funerarios Cuentas De Collares De Huesos Conchas Y Turqués